¿Qué tal amigos de Tabasco? Hoy en televisión estamos con César El Tiburón Ramírez. César, pues una visita de nueva cuenta a Tabasco, ahora para impartir dos días de trabajo con niños y jóvenes de aquí del Club Altozano. Sí, contento, contento de estar nuevamente en Tabasco, siempre lo he dicho, me siento como mi segunda casa, yo siendo jarocho. Y muy bonito, una recepción hoy, digo, una mezcla muy padre, adultos, chavos de atendimiento, niños que están empezando de tres, cuatro añitos, es algo muy, muy divertido y la verdad que la gente ha tenido muy buena respuesta. Oye, el clima de Tabasco, muy parecido al de Veracruz, así que te sientes como en casa. Sí, sí, muy húmedo hoy, gracias a Dios, está nubladito nuestro con sol porque está normalmente en Tabasco y ya estuviéramos haciéndonos casi, casi ceviche. Pero te digo, contento de estar siempre, venir a Tabasco, es como mi segunda casa, el recibimiento también aquí de la gente de Altozano, en estas grandes instalaciones, ha sido muy cálida y me siento como en casa. Oye, tu primera visita participabas en un torneo, un circuito, el circuito tabasqueño de tenis, te lo adjudicaste, hace muy poco vendrás a otra clínica y hoy, pues de nueva cuenta, la gente te anda buscando por todos lados. Sí, feliz, he estado, digo, llevo casi seis semanas fuera por una lesión, entonces he estado pues aportándole, no creo que es algo muy bonito poder darles un poco al tren mexicano, los niños, es algo que me gusta mucho compartir con ellos y pues sí, es trabajo, al final de cuentas creo que es una obligación, siendo ejemplo, aportar un poquito lo que te dejaba esta carrera, pero en Tabasco la verdad que la gente siempre ha estado muy contenta y yo feliz cada vez que me inviten, pues darme mi vuelta por acá, donde sea. En este momento, lesionado de la mano derecha. Sí, muñeca, se llama síndrome de Kerbain, ya me viene molestando hace dos años, estamos tratando de evitar a como lugar la cirugía, entonces prefiero tomarme un tiempito más con calma, es la misma lesión que tiene, por ejemplo, tú, el potro y bueno, estuvo casi tres años fuera, entonces es algo delicado, quiero tomarlo con todo el profesionalismo posible y qué mejor que pasarlo pues dentro de las canchas y aportarle un poquito al tenis mexicano y obviamente tabasqueño. Estamos hablando de estar más o menos cinco o seis semanas para poder regresar a algún torneo. Sí, cinco o seis semanas, espero que sea menos, pero te digo, quiero tomarlo con toda la profesionalidad posible, porque luego por avanzarte o adelantarte una semanita o dos, te pierdes otra vez dos o tres meses, entonces estamos haciendo todo bien con los médicos, con el cuerpo de rehabilitación y esperemos que pronto esté en la cancha, pero ya no sea esa actividad, sino compitiendo de vuelta. Oye, dos veces ganador del Challenger Tour en 2014, ¿cómo te sientes en cuanto a este momento en tu carrera profesional? Contento, me agarró, digo, esta lesión es un momento totalmente de subida, ¿no? Creo que estaba a punto de romper la barrera del Top 100, que es el sueño de cualquier atleta, ¿no? De estar, sobre todo, de cualquier tenista. También con el circuito olímpico no estábamos a nada de calificar Río, ya hoy en día lo vemos muy complicado, estuve ayer con Santiago en Veracruz, pero bueno, esperemos que está la esperanza todavía ahí abiertita, que se lo ven estos Juegos Olímpicos, pero si no, la meta corta es estar en los mejores Top 100 lo más pronto posible. Y si no es Río, pues será el próximo ciclo olímpico, ¿no? Ya es más complicado, ¿no? Porque sobre todo por la diferencia generacional que hay, ¿no? Santiago ya tiene casi 34 años, yo sigo con 26, entonces ojalá, ojalá que Santi esté en las mejores condiciones también para estar en el próximo Río y si no, que uno de esos chavitos no sea el siguiente pareja del Tiburón. Oye, Tiburón, platícanos un poco, a grandes rasgos si quieres, ¿qué impartes durante estos días de trabajo, tanto con los niños como los que van iniciando, como también los jóvenes que ya llevan su rato en el tenis? Sí, sobre todo esta clínica en general, porque la que di la otra vez era más que nada impulsar realmente a los chavos que están niñidos en el tenis, que están dispuestos obviamente a, les gusta ser profesionales, ¿no? Hoy fue una meta muy divertida, complicada, porque te topas con señores, con niños de 4 añitos, entonces realmente pues lo básico, ¿no? Impartir los conocimientos que es derecha, revés, los de alto rendimiento, también decirles qué hay que hacer, qué no hay que hacer, te preguntan cosas, ¿no? ¿Qué comes? ¿Cómo duermes? Entonces es bonito porque yo también fui niño y me tocó ver a profesionales mexicanos y es un poquito de demostración, ¿no? Jugar, para que te vean jugar y también pues enseñarles tanto la técnica como la táctica y también que se diviertan un ratito porque es divertido, ¿no? Oye, Tiburón, te agradecemos estos minutos y pues un mensaje para la gente de Tabasco que para la próxima pues no la deje pasar cuando vengas a dar de nueva cuenta un taller. Sí, hacer invitación, ¿no? Y no solo obviamente a la gente tabasqueña, pero en general en México cuando se dan estas actividades, invitarlos a que vayan, esté yo o este otro jugador profesional, es algo muy bonito, no sé, a todos los días felicitar a Tabasco, creo en general al ténis tabasqueño por la iniciativa, creo que están impulsando muy bien al deporte, en esta ocasión al Club Balthosano que es de primer nivel, a invitarlos a que hagan presencia, que estén aprendiendo, que se vengan a divertir y sobre todo que se enamoren del deporte blanco que el ténis es muy bonito. Señores de Tabasco de Televisión, el figurón César, el tiburón Ramírez.